Los mejores boxeadores uruguayos de la historia, el carbonero Noé González Alcoba irá por el título del mundo de plata vacante de la CMD ante el mexicano Gustavo Magallanes. Además, en la misma jornada, Cecilia Comunales se medirá ante Alana Dos Santos y Carril Herrera chocará con Miguel Ángel Villegas. Boxeo de Primera Internacional, en vivo, este domingo a las 21, en Taze Sports. ¡Siete, ocho, nueve! ¡Au! ¡Es nocau! ¡Nocau! ¡Ha ganado Luis González por nocau! ¡Bomba de González! ¡Ganó Canelones! ¡Ganó Uruguay! ¡El indio cautivo de Visto Mullen! ¡Ganaron! ¡No! 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 ¡No!